Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber cómo Google Classroom puede ayudarte a mejorar tu enseñanza? En este vídeo te vamos a descubrir cuatro emocionantes actualizaciones disponibles para la versión Education Plus. ¿Estás listo? Sigue viendo hasta el final. Comenzaremos con más opciones de calificación porque sabemos lo importante que es evaluar el progreso de tus estudiantes. Ahora puedes elegir entre sistemas de calificación numérica, de letras, por competencias o incluso configurar tu propia escala numérica y tendrás la flexibilidad que necesitas para adaptarte a tus preferencias y a las preferencias de tu escuela. Pero eso no es todo. También hay más recursos para tus estudiantes. Con los conjuntos de prácticas o prácticas guiadas Practice Sets podrás proporcionar material adicional y asegurarte de que tus alumnos estén bien preparados para el aprendizaje. ¿Quieres colaborar de una manera más fácil con otros docentes? Google Classroom ahora lo hace posible. Porque compartir materiales y recursos con tus colegas es más sencillo que nunca. Trabajar en equipo nunca ha sido tan fácil utilizando Google Classroom. Y por si fuera poco, ahora también puedes deshabilitar envíos de tareas después de la fecha de vencimiento y di adiós a las entregas tardías. Así que prepárate para descubrir todas estas emocionantes novedades que Google Classroom con Education Plus tiene para ofrecerte. Comencemos a explorar juntos estas herramientas que harán que tu trabajo en el aula sea mucho más eficiente y mucho más divertido. Comenzamos por los nuevos sistemas de calificación en Google Classroom. Antes, en Google Classroom los profesores solo podían usar números para calificar, lo que a veces no reflejaba realmente lo que querían transmitir sobre el rendimiento de sus estudiantes. Pero esto ha cambiado. Ahora Google Classroom nos trae una actualización emocionante, las escalas de calificación personalizables. Esto significa que los docentes podremos elegir cómo queremos calificar. Podremos seguir usando la calificación numérica, pero también podremos optar por la calificación por letras, muy adecuada para algunas etapas, especialmente en educación infantil, o por niveles de competencia, o incluso crear nuestra propia escala de valores única. Imagina que eres un profesor que quiere calificar no solamente con números, sino también con letras o en una escala de competencia que va desde el nivel de insatisfactorio hasta el nivel de excelente. Por ejemplo, ¿quieres esto? Habla así. Para configurar escala de calificaciones, incluido el acceso a plantillas de escalas de calificaciones, ve a la configuración de clase. Desplázate hacia abajo hasta la configuración de escalas de calificaciones. Haz clic en agregar. Desde allí puedes elegir una escala de calificación preestablecida o crear tu propia escala. Puedes elegir niveles por competencia, calificaciones con letras, escala de calificación personalizada. Los profesores también tenéis la opción de copiar otras clases una vez que hayáis configurado las escalas de calificaciones. Cualquier clase nueva creada tendrá la escala de calificaciones de la última clase que hayas editado. Y lo mejor de todo, una vez que elijas tu escala de calificación personalizada se aplicará automáticamente a todas las tareas, así que no tienes que preocuparte por cambiar cada tarea una por una. Y para los estudiantes no hay sorpresas, cuando el profesor califique una tarea verán la calificación en el formato que elijas, ya sea en formato de puntos, de letras o niveles de competencia. Así que empieza a experimentar con estas nuevas escalas de calificación y haz que tu experiencia de aprendizaje sea aún mejor. Hace una semanas publiqué un vídeo para darte a conocer la novedad de Practice Sets en Google Classroom, prácticas guiadas o conjuntos de prácticas. Esta novedad te permite convertir tu contenido, ya sea nuevo o existente, en tareas realmente interesantes y llenas de interacción. Y lo mejor es que estas tareas se califican automáticamente. Aquí arriba te dejo el enlace al vídeo completo que ya publiqué. En los conjuntos de prácticas, cuando un profesor elige una habilidad para un problema aparece una especie de bombillita que brilla al lado del problema. Esto significa que hay recursos adicionales disponibles para ayudar a los estudiantes. Pero, espera, que hay más buenas noticias. Ahora hay una actualización que le da a los profesores aún más control sobre estos recursos en los conjuntos de práctica. ¿Por qué? Ahora los profesores podrán revisar los recursos fácilmente antes de asignarlos a los estudiantes. Agregar o quitar tus propios recursos para dar un apoyo personalizado. O incluir sugerencias basadas en texto y vídeos de YouTube que se ajustan a las necesidades de la tarea y de tus estudiantes. También podrás controlar el orden en el que se presentan los recursos a los alumnos, lo que aparecerá en primer lugar, después, más tarde. ¿Quieres esto? Pues hazlo de esta manera. Ve a Google Classroom, accede a los conjuntos de práctica y elige la opción de crear. Para administrar los recursos de bombillas para los estudiantes en un conjunto de prácticas, navega hasta la parte inferior del problema. Ingresa una habilidad o selecciona una habilidad de las que te aparecen como sugeridas. Selecciona el botón desplegable de recursos situado a la derecha y haz clic en el símbolo más y selecciona una pista. Ingresa la pista y, por último, guarda la pista. Reorganiza así el orden de los recursos moviendo las cajas. Elimina un recurso haciendo clic en la X de la esquina superior derecha. Así que prepárate para aprovechar al máximo esta nueva y mejorada experiencia en los conjuntos de práctica. Los profesores tienen más herramientas a su disposición para ayudar a los estudiantes a aprender de una manera divertida y efectiva. Veamos ahora cómo compartir fácilmente los materiales de clase con otros docentes. Porque hasta ahora teníamos que hacer un proceso complicado para compartir materiales, temas y lecciones con otros compañeros. Esto a menudo causaba problemas, como un acceso confuso y notificaciones que no necesitabas. En resumen, se convertía en un verdadero lío. Pero espera, hay noticias emocionantes. Google ha incluido esta novedad en Google Classroom para los usuarios de Education Plus, que hará que la planificación de las lecciones con otras personas sea súper fácil y los recursos del aula estén al alcance de todos. Con esta versión, los profesores verificados pueden compartir enlaces a las clases y plantillas de alta calidad con otros maestros de su organización. ¿Qué significa esto? Pues que podrán ver cómo están diseñadas las clases y traer ese trabajo a sus propias aulas, ya sea a una clase que ya tengan o a una completamente nueva. Esto dará a los docentes ideas geniales para enseñar y les ayudar a mantenerse al día con los mejores recursos o compartirlos, por ejemplo, con los compañeros del departamento. Como resultado, esta novedad te permite ahorrar tiempo y esfuerzo, compartir ideas, recursos con otros docentes y mejorar la coordinación con los profesores. ¿Quieres esto? Haz esto. Para compartir una clase, haz clic en el botón compartir trabajo de clase en la página de trabajo de clase. Después de recibir un enlace de clase, ábrelo en tu navegador. Al obtener una vista previa de la clase compartida, selecciona los elementos de trabajo de clase que desees exportar a tu clase. Para compartir clases, los educadores deben tener asignada una licencia de Google Workspace for Education Plus. Y si te ha gustado este vídeo, déjanos tus comentarios. Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo mejorar tus competencias digitales, suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción nos motiva a ofrecerte contenido útil y relevante que te ayudará a alcanzar los objetivos en línea. Además, que estarás al tanto de todas nuestras novedades y actualizaciones. Gracias por ver nuestro vídeo. Nos vemos en el próximo. Un cordial saludo.